Mamá compró y se le rompió el forro del que nací yo La plata no pudo juntar y el embarazo cancelar Ella invirtió en mi educación pero con una condición Porque le tuve que jurar que de vieja no la iba a internar Difícil de creer, difícil de explicar Mi control ya enojo con un griego que trae regalos Sea con dinero o no, siempre se paga un favor Y si veo que algo es fácil yo dudo enseguida Pague antes o después, la puerta va a aparecer Y estar claro de que nada es gratis en la vida Papá pagó una mina en un bar cuando me llevo a debutar Y por curarme a ser de uno de la peste que me contagió Sí, sí, ya sé, esperma, doné Pero pobrecito destinatario, yo tengo Alzheimer hereditario Y como el jefe comentó después que mi sueldo aumentó Si da limosnas de cuantías tan santo, desconfía Sea con dinero o no, siempre se paga un favor Y si veo que algo es fácil yo dudo enseguida Pague antes o después, la puerta va a aparecer Y está claro de que nada es gratis en la vida Si será así que lo jodí al diablo cuando le vendí Mi alma que no vale un billete, se la canjeé por un clarete Ni honorario, ni voluntario, soy un sicario y cobro salario Y no pidan solidaridad, que yo no hago caridad No es gratis mi salud, ni gratis será mi ataúd Si alguien no pide sus tajadas porque no vale nada Sea con dinero o no, siempre se paga un favor Y si veo que algo es fácil yo dudo enseguida Pague antes o después, la puerta va a aparecer Y está claro de que nada es gratis en la vida 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 Nada es gratis en la vida